Hola chicos, hoy estaremos hablando de Capco Industries. Director General de Capco, William C. Bohr. Código de Capco, CBCO. Precio de inversión de CBCO es ahora de 223.21 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Capco. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.